El Ministerio de Salud de Irán confirmó este viernes 2.926 nuevos casos de coronavirus en el país durante las últimas 24 horas, lo que elevó el número total a 32.332 infectados. En tanto, el número de muertos ascendió a un total de 2.378 luego de reportarse el fallecimiento de 144 personas a causa del coronavirus. En las últimas 24 horas, 144 personas perdieron la vida tras haber contraído el COVID-19, declaró el portavoz del Ministerio de Sanidad, Kianush Jahampur. El vocero también destacó que el número de pacientes recuperados asciende a 11.133 desde que comenzó el brote en el país. La pandemia del coronavirus, denominado como COVID-19, ha dejado más de 537.000 contagios en 188 países, mientras el número de muertes supera las 24.000 y los pacientes recuperados son más de 123.000. ¡Gracias! ¡Gracias!